Bueno, pues nada, nos presentamos. Somos Héctor, que está mi compañero JC también, que hoy se ha puesto cámara y está raquete guapo. Y yo, que soy Sheila, somos tres compañeros, tres de los 11 compañeros de data, de los sufridores de data. También lloramos mucho, como los de Fullstack. Hemos hecho mucho puff, pero yo creo que un poco menos. Visto lo visto con la presentación de Juanan, creo que un poco menos. Y nada, os vamos a presentar nuestro proyecto, al cual hemos denominado Setorium, y que consiste en una red neuronal para clasificar setas silvestres. Héctor. Pues, ¿por qué setas? Bueno, pues las setas son muy populares y preciadas en la cocina. Por ello, es muy importante tener conocimientos previos para su identificación correcta. Existen unas 1.500 especies de hongos, entre las cuales muchas de ellas son comestibles, pero también tóxicas e incluso pueden llegar a ser mortales. La gran variedad de especies puede dar lugar muchas veces a confusión y puede suponer un gran peligro. Las especies tóxicas pueden causar desde síndromes gastrointestinales, alucinaciones, fallos hepáticos, incluso pueden llegar a causar la muerte. Con todos estos precedentes, lo que decidimos fue diseñar, desarrollar y testear un modelo que fuera capaz de diferenciar entre diferentes setas a partir de una foto, pensando en llevarlo a una aplicación móvil. De acuerdo, entonces, de tal manera que cuando estuviéramos en el campo, si quisiéramos hacer una foto, esta red nos devolviera si nos podemos llevar a casa esa seta y comerla o no. Y además, aportarnos una serie de datos sobre su comestibilidad, si se puede comer en crudo o no, su hábitat y, bueno, información adicional. Y, por supuesto, que fuera capaz de identificar el mayor número de setas. Como ya os ha dicho Héctor, hay muchas clases de especies. El proyecto puede llegar a ser muy grande, pero en este primer estado queríamos tener un catálogo suficiente. La metodología que hemos usado ha sido para la red neuronal en sí. Bueno, la hemos programado en Python. Hemos estado trabajando en Jupyter Notebook. Luego nos pasamos a Google Collab, porque las redes neuronales tardan bastante en ejecutarse con una CPU normal. Así que pasamos a Google Collab y cuando tuvimos algunas limitaciones también de uso, ahí pues nos pasamos a Kaggle también, que tiene GPU. Y entonces ahí las, cuando hacíamos pruebas de red neuronal, iban muy rápido. Y luego hemos usado librerías para el web scrapping Selenium. Y luego los frameworks principales que hemos usado para la red neuronal han sido TensorFlow y Keras. Y luego aparte pues hemos usado otras librerías para visualizar imágenes como Pili o OpenCV. O Matplotlib para graficar el rendimiento de las redes neuronales que probábamos. Y luego para la aplicación web hemos usado Python 3 y, bueno, un poquito de HTML, CSS y Javascript. La programamos en Visual Studio Code y usamos Flask principalmente. Y bueno, y de nuevo TensorFlow y Keras para la red neuronal. Ahora voy a hablar un poco de cómo nos organizamos, porque realmente el proyecto lo hemos hecho, aunque ponga tres semanas, lo hemos hecho en realidad en dos, porque decidimos el objetivo el día 7 de diciembre, el martes. O sea que fue hace dos martes. Y nada, después de eso pues estuvimos primero buscando el dataset, que hicimos un web scrapping a partir de imágenes de Google. Luego pues hicimos un research muy extenso de redes, a ver qué red era mejor. Empezamos con pruebas de cuatro clases, luego con 15. Y luego pues estuvimos, bueno, a la vez decidiendo con qué modelo nos quedábamos y empezando a crear la aplicación web. La selección de nuestro dataset ha sido recopilada mediante web scrapping. Al principio teníamos en mente reunir más tipos de setas, pero en el proceso nos dimos cuenta que era una tarea bastante complicada y laboriosa. Y decidimos reducir el número de clases. Al final nos quedamos con 15 y seleccionando cada una, procuramos seleccionar cada una entre las variedades más comunes en la península ibérica. Hemos intentado que haya una variedad equitativa también entre comestibles, tóxicas y mortales. En nuestra selección también ha influido escoger variedades muy características entre sí para obtener el modelo, del modelo un mejor resultado. Para este estudio hemos utilizado diferentes configuraciones de redes neuronales, pero lo principal es que hemos utilizado redes neuronales pre-entrenadas. Decir sobre esto, que si ya es complicado comprender cómo funciona una red neuronal normal, comprender cómo funciona una red neuronal pre-entrenada, es todavía un poco más complicado porque funcionan, funcionan, pero optimizarlas es muy complicado. Nosotros hemos utilizado ResNet 50, VGG19 y MobileNet porque las tres son conocidas por tener un gran rendimiento en clasificación de imágenes. ¿Cómo hemos llegado a ellas o cómo hemos sabido de ellas? Pues leyendo muchos papers. Ha sido un trabajo bastante ardo de leer papers, de investigación, de probar cosas. ¿En qué se diferencian entre ellas? Pues principalmente en su arquitectura. La red de 50 tiene más capas y tiene muchísimos parámetros para optimizar y es un poquito más lenta en su entrenamiento, mientras que la MobileNet, por ejemplo, es una red muy liviana porque está optimizada para poder funcionar en terminales móviles. Fue desarrollada por Google y al final, como ya veréis, es prácticamente la que mejor rendimiento nos ha dado. ¿Qué es lo que hemos hecho? A grandes rasgos. Nuestras imágenes objetivos entraban en nuestra red, sufrían un preprocesado de esa imagen, un preprocesado muy sencillo. Eran tres capas que entraban dentro de la red neuronal. Luego entraban a nuestra red neuronal pre-entrenada y, por último, en los tres casos que hemos probado, les añadíamos una capa de tipo flatten, una capa densa de 1024 neuronas y, por último, una capa de predicción con el número de clases que estábamos estudiando en ese momento. Y nos daban nuestro resultado, donde nos decía con un tanto por ciento de confianza que Z era la que teníamos en nuestra foto. Hasta llegar a nuestro modelo final, hemos pasado por diferentes estados, como ya ha comentado un poquito JC y Héctor. Lo primero que hicimos fue dividir el problema. Dijimos, bueno, vamos a coger cuatro clases y vamos a ver si somos capaces de, con cuatro clases, clasificarlas de una manera decente y tener un buen resultado. Y sí, la verdad es que cuando dimos con la tecla de cómo empezar a comprender las redes neuronales, nos dimos cuenta de que sí, que éramos capaces de clasificarlas y bastante bien. Como podéis ver en la tabla, ya teníamos resultados por encima de un noventa y tantos por ciento de accuracy en test, con lo cual estábamos hinchados, nuestro pecho estaba, estábamos extasiados, vamos. Y ya aquí nos dimos cuenta, hicimos pruebas también con una red neuronal convolucional que habíamos configurado nosotros, de seis capas, con un gradiente de neuronas increchendo, que luego disminuía también. Y ya aquí nos dimos cuenta de que el rendimiento de una red convolucional, para lo que queríamos hacer para nuestra tarea, se quedaba muy por debajo de lo que una red pre-entrenada nos podía ofrecer. Aquí, bueno, pues a vista de este resultado, parecía que nuestra red podía ser una red NET50, porque en sus parámetros era la mejor y teníamos una función de pérdida muy bajita también. Aquí está, pues aquí podemos ver cómo en ese momento clasificaba entre cuatro clases, la diagonal, lo que nos quiere decir es el acierto. De todas las imágenes, cuántas ha acertado, ¿vale? Aquí en esta casilla serían los boletos, Giro Mitra y las tres deliciosos. Un poco también para que los que estéis viendo la presentación sepáis también qué estáis viendo. Así que ya, animados por este éxito que tuvimos, pues dijimos, bueno, pues vamos a clasificar muchas más clases. Y dijimos, vamos a clasificar 18 clases. Pues bueno, no fue tan bien. Entonces decidimos ir bajando poco a poco el número de clases, hasta que dimos que el número donde estábamos cómodos era clasificando 15 tipos diferentes de setlas, que son los 15 tipos que ha mostrado Héctor antes y que son bastante comunes en la península ibérica. Como podéis ver en nuestro set de datos, este es el número de imágenes. Teníamos un ligero desbalance en tres clases, bueno, un ligero bastante desbalance entre tres clases respecto al resto. Y bueno, esto puede ser que nos haya perjudicado un poco durante ese estudio, aunque creemos que no ha sido tanto en la influencia que ha tenido. ¿Qué tenían en común nuestras redes que hemos estudiado? Aparte de la separación entre el train y el test y la validación, muy importante para cualquier algoritmo que se vaya a desarrollar en data. También, pues eso, el procesamiento que te he introducido, cómo entraban las fotos a nuestra red neuronal, todas compartían el mismo tamaño, ¿vale? De 224 por 224 y sus tres capas. El número de épocas con el que habíamos fiteado los modelos, teníamos un callback y los optimizadores que hemos utilizado, que son estos dos y la función de pérdida que estábamos utilizando, que era para todos los modelos la misma. Y con esta, ¿qué sacamos de conclusiones? Pues sacamos que, bueno, pues mira, pues no teníamos tampoco unas diferencias muy grandes, parecía como que estábamos, habíamos bajado nuestro accuracy de un 92 que teníamos a un 82, pero es que estábamos incrementando en más de cuatro veces en la cantidad de setas que teníamos, con lo cual también éramos optimistas y, bueno, los modelos eran mejorables, pero eran resultados muy buenos. Como igual que antes, aquí tenéis la diagonal, como veis, si se queda en blanquito, todo que se quede en blanco es bueno. Cuanto más oscura sea esta zona, mejor que mejor. Entonces, lo que vimos es que probablemente las redes que mejor nos funcionarían, pues serían la red N50, siempre teniendo en cuenta por su valor de pérdida, pero tampoco estábamos 100% seguros, porque todas nos daban unas métricas similares. Y entonces decidimos, como no nos decidíamos, dijimos, bueno, pues vamos a entrenar las tres ya con todos los datos que tenemos, con todas las fotos en este caso. Y fue donde descubrimos que el mejor de nuestros modelos, aquí se puede ver, es la mobile net, con un 83% de accuracy. Aquí no hay diferencias significativas entre las tres, pero realmente lo que definió, que nos decidiéramos por una, fue sus funciones, bueno, sus plots. Los plots de pérdida y de accuracy. Aquí hemos aprendido un montón de redes neuronales a cómo interpretar estos plots. ¿Y por qué elegimos esta? Pues porque estas funciones no son buenas, buenísimas del todo, pero son las mejores que teníamos y esto lo que significa es que el entrenamiento de esta red preentrenada está estable. Y estar estable en redes neuronales es bien. Así que al final nos quedamos con la mobile net y seguramente nos ha dado un buen rendimiento porque nosotros no estábamos pretratando las imágenes a la entrada. Es decir, no estábamos eliminando los fondos ni nada, además el primer objetivo que teníamos era una aplicación móvil, con lo cual si una red está optimizada siempre va a ir mucho más deprisa que las otras que son más pesadas. Bueno, pues esta es la aplicación web. Como la administración del tiempo la hemos llevado bastante bien relativamente. Los tres últimos días nos animamos a crear una aplicación que implementase y trabajase con nuestro modelo y hacerlo un poco más visual. Aunque el diseño es bastante simple, cumple bastante bien con nuestras expectativas y hace su trabajo. El desarrollo ha sido un poco desafío porque no conocíamos muy bien el entorno para vincular nuestro lenguaje de programación que era Python con el desarrollo web y hemos tenido que informarnos mucho. Y ahora vamos a dar paso y os voy a hacer una pequeña demo. ¿Me dejas compartir, Shea? Sí. Os voy a pasar también el enlace porque lo podéis probar en directo ya que está hecho. ¿Se ve? Pues esta sería la aplicación web. Como ya he dicho, es bastante simple pero cumple su trabajo. Y simplemente tiene un input para meter una imagen. Podríamos seleccionar cualquier imagen. Submitiramos la imagen, la procesa y nos da el resultado con sus predicciones. Por ejemplo, esta tiene muy buena predicción. Nos da la primera predicción y la segunda. Nos da un poco de info aquí. Nos da varios detalles de la seta, si es tóxica, los hábitats, la temporada, etc. Y podríamos subir otra foto para que veáis que funciona bastante bien. Y sí, es esta seta. Incluso funciona con setas... Sí, funciona con todo tipo de setas. También funciona con el móvil aunque no está implementado muy bien. Pero se puede... Se puede hacer una pequeña demo con el móvil rápida para que veáis que funciona. Ah, pues no. Un momento. De hecho, si hubiéramos... Podríamos hacer una foto con nuestro móvil a una seta y probablemente no la categorizaría como una de las 15. No sé si se ve un poco. Sí, se ve. Podría seleccionar incluso la cámara del móvil. Tengo una seta, por ejemplo. Y vemos que la categoriza correctamente también. Y eso es todo sobre la aplicación. No hemos terminado. No sé si no. No sé si no. Nada, pero vamos, ya es muy breve. Nada, simplemente las conclusiones. Pues lo que ya hemos ido diciendo que nuestro mejor modelo ha sido el móvil ENET para el caso de estudio que teníamos. Para poder conseguir lo mismo con VGG19 y con ResNet tendríamos que realizar muchas más pruebas con épocas, con perdatamiento de imagen y que también, pues, lo habéis podido ver vosotros. Cuando teníamos un menor número de imágenes teníamos un 92% de accuracy. Cuando hemos incrementado a 15 clases, pues esa accuracy bajaba. Entonces, en cuanto a clasificación de imágenes, cuanto menor número de clases tengamos, mejores rendimientos vamos a tener. En cuanto a los trabajos futuros, hacer la página que habéis estado viendo que sea una aplicación responsiva, es decir, que se adapte al formato de pantalla donde la estemos viendo, si es en un móvil también. Aumentar nuestro data set de imágenes para tener una predicción mucho más robusta de lo que la tenemos ahora mismo. Realizar pruebas sobre el método para mejorar el accuracy. Incrementar el número de clases predecibles para que se pueda utilizar con una mayor fiabilidad cuando vayamos en nuestros paseos por el campo. Añadir la carga de imágenes mediante URL si fuera necesario para una toma o mediante toma de imágenes por webcam que con el móvil, como habéis podido observar, ya estaría prácticamente al mismo nivel. Y desarrollar la aplicación móvil porque era el objetivo inicial que nosotros teníamos, aunque somos gente de data y nos queda un poquito por aprender, pero esos serían nuestros objetivos y nuestros trabajos. Aquí tenéis un poquito de info sobre la que hemos trabajado y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.